¿Y le va a cambiar mucho la fisionomía a esto ahora? ¿Le va a hacer mucho alambrado alrededor o muro? No, voy a hacer un poquito alambrado ahí, chao ¿Y la policía en la puerta ahí, los muchachos? El agua la estoy trayendo de allá, del otro lado de la calle ¿De la calle que atraviesa allá arriba? Seguro, porque la quinta que está del otro lado de la cosa es nuestra también Esto es una faja, aquella que está allá, ella que está ahí y esta O sea, usted es un terrateniente casi, digamos 35 hectáreas ¿Ves? Un viejo piojoso, pero lo tengo que poner ¿Cuánto pedís a una familia para poder vivir en la charla? ¿Con cuánto pedazo de tierra? ¿Se puede vivir de verdad? Según a lo que se dedique Sí, mire, mire, yo llegué a tener acá En el momento en que me fue mejor Tenía 12 invernáculos de estos Este, y... Y trabajábamos 7 tipos 7 tipos Vivían de eso? Vivíamos de eso El dengue armó una crisis en las flores ¿Por? Porque empezaron a perseguir a la gente que no pusiera agua en las cosas Entonces empezaron a poner flores plásticos Y ahora nadie pone flores en el cementerio Entonces se cayó el mercado Estas flores grandes Hay un margen de flores que se venden Se siguen vendiendo Porque la gente sigue teniendo la mala costumbre De morir ¡Nos decís!